Muy buenas a todos. Lo primero que quiero deciros es pediros disculpas. Este vídeo es exclusivo para YouTube. Y lo primero que quería era eso, pediros perdón por todo este revuelo con el tema de contenido de canal de YouTube, vídeos y demás. Al final me he guiado por gente que opinaba sobre mi propio canal y me decía lo que consideraba que era mejor para él o lo que no era mejor para él. Y yo al final, entre otras cosas, pensaba que quizás sí que era lo mejor el, por ejemplo, en este caso, hacer un canal de diversos temas. La decisión la he tomado durante estos meses en los cuales he estado pensando realmente qué quería hacer con YouTube, si quería continuar con YouTube o centrarme única y exclusivamente con Twitch. Y he pensado que puedo llevar ambas cosas, siempre y cuando lleve una cierta organización y os explique a vosotros lo que va a pasar ahora mismo con el canal de YouTube. Básicamente, el canal de YouTube voy a ocultar todos los vídeos que no son de GearWars 2 y voy a centrarme única y exclusivamente en GearWars 2. Os abriré un canal secundario, ya si os queréis suscribir ahí o no, pues lo podéis hacer. Y en el canal secundario lo que haré será subir todos los otros juegos que no tienen nada que ver con GearWars 2. ¿Por qué? Porque ya sabéis cómo funciona YouTube y el logaritmo que ellos utilizan para recomendar los vídeos y demás. Si tú estás subiendo un MMO y de repente subes un shooter, un survival, como no tiene nada que ver, digamos que YouTube se vuelve como un poco loco y dice, pues esta persona como que ya no vamos a recomendarla a la gente que antes veía los vídeos de YouTube. No es una excusa para nada, pero digamos que es una decisión que he tomado porque en Twitch quiero hacerlo muy parecido. Twitch, ya sabéis que todas las tardes estoy retransmitiendo a partir de las 7 de la tarde. Estamos haciendo últimamente mucho GearWars 2 con gente. Hacemos grupos para hacer fractales, para hacer mazmorras, para hacer de todo. Y mi idea básicamente era en Twitch tener más libertad a la hora de jugar. Por ejemplo, si yo juego dos días o tres días a GearWars 2, tener el resto de la semana para jugar a otra cosa. O tener un día especial para jugar a shooters y demás. Y YouTube exclusivamente, el canal este, que lo habéis conocido siempre por GearWars 2, dejarlo única y exclusivamente para GearWars 2, para subir vídeos exclusivos. Intentaré traer, es otra cosa importante, menos cantidad de vídeos resubidos de Twitch, sino que quiero hacerlo como antiguamente. Si tengo que grabar vídeos exclusivamente para YouTube lo haré. Y volver con las guías, volver con cosas que a fin de cuentas son las que vais a utilizar vosotros. Y nada, creo que no se me olvida nada. Seguramente me haya dejado algún dato por ahí sin decir, pero bueno, yo lo único que os pido es eso, es perdón por este mareo con el tema del contenido del canal, pero que en estos días lo que haré será ir ocultando los vídeos o eliminándolos, los que no tienen nada que ver con GearWars 2, y dejar el canal limpio. Y si tengo que abrir otro canal para subir el resto de contenido, lo subiré, porque a fin de cuentas esto a mí no me da de comer. Y lo único que quiero es que vosotros disfrutéis del contenido que yo creo. Al menos esa es mi intención. ¿Qué vamos a hacer para que este vídeo no sea únicamente esto? Pues vamos a jugar una partida 2 contra 2 para ver cómo funcionan con este niromante, que ya no han vuelto a nerfear. Esta vez ArenaNet lo ha hecho bastante bien, ha visto que estaba un poco por encima de lo que tenía que estar, y han dicho antes de que se compliquen las cosas, lo nerfeamos. Bueno, si tenéis alguna idea de cualquier contenido, cualquier cosa que queráis ver en el canal relacionado con GearWars 2, dejadlo en los comentarios, ya sabéis, siempre. Y luego otra cosa, os dejaré también abajo en la caja de descripción, tanto el link de Discord y demás, por si queréis uniros, y estar con nosotros cuando hagamos cualquier tipo de ventillo que hacemos. Ya sabemos que el clan en el que estamos es la Orden de Mencis, aquí está toda la gente, tanto de Twitch como de YouTube, que más participación tiene en el clan. Y lo que solemos hacer es, en un principio tenemos grupo de fractal fijo, normalmente hacemos dos días a la semana fractales, con un grupo fijo, pero si hay más gente, pues se puede hacer segundo grupo, e intentar, pues, entre comillas, enseñar a la gente que menos experiencia tenga. Luego también hacemos, hemos estado sacándome el logro del grifo, que lo veréis por aquí, el de cielo abierto, lo tengo, pues ya sabéis que el grifo yo tengo el polliponi, y con el polliponi, como no lo puedo tener porque no tengo el grifo, pues vamos haciendo poco a poco los logros. El polliponi, como veis, os lo enseño por aquí. Polliponi, chicos, el polliponi. Que como perdí una apuesta, pues, a partir de ahora voy a utilizarlo siempre como montura de grifo cuando tenga grifo, aún teniendo la que para mí me gusta más, las bajos de la noche. ¿Qué más cosas hacemos? Partidas PvP, para quien quiera jugar, pero últimamente no se atreve nadie a jugar a PvP. También solemos hacer, por ejemplo, ayer se propuso hacer unas misiones para completar unos logros de armas ascendidas, y poco más. Vamos a ver si ahora tenemos suerte, y entramos en partida y nos podemos pegar, porque tengo bastantes ganas de pegarme con la gente, ¿no? Para ver otra vez la build de este negromante. Una vez que está nerfeada, que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Build nerfeada, la verdad es que está muy rota. Y lo primero, el primer vídeo que quiero sacar después de este vídeo va a ser un vídeo hablando sobre la build que estoy llevando con el negromante, ¿vale? Como ahora tenemos la posibilidad de que os puedo dejar la plantilla en la caja de descripción, pues en el siguiente vídeo tendréis la explicación de cómo se utiliza la build y tendréis la cajita de descripción con armas, ello, runas, todo, con todo. Para que podáis probarlo por vosotros mismos. Vale, ahora sí que entramos mapa. Buah, yo me quedaría con Arena Asura. Arena Asura, la verdad, es que es el mapa que más diversión me está proporcionando, porque para el negromante viene bastante bien, sobre todo por la parte del veneno. Así que vamos a ver con quién nos emparejan y con quién nos enfrentamos, porque hay algunas builds bastante lammers. Pero bueno, todo está por testear, ¿no? Por seguir testeando. Vale, tenemos un guerrero. Si va a CC va bastante bien. ¡Uh! Uy, esto me suena bastante, Battle. Megid, no, no. End of the game. Wasted. Vale, pues a ver, en un principio nos puede one-shotear el Thief. Bueno, one-shotear, one-shotear no lo diría como one-shotear en sí. Si le metemos un liche al ladrón, lo vamos a reventar bastante bien. Y el guerrero es el que me preocupa, porque se pone el escudo y no le vamos a entrar con ninguna condición. Bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver mi guerrero cómo se porta. Vamos a ver mi guerrero cómo se porta. Bueno, ya sabéis, espero que os guste el vídeo. Vamos a comprobar. Son primate, creo. ¿Son primate? ¿Son primate? ¿Son primate? No, no son primate. No, efectivamente no son primate. Vale, pues a ver, chicos, vamos a ver. ¿Qué ocurre? Vamos a coger la altura lo primero. Vamos a coger la altura. Vamos a coger la altura. Se han puesto en invisible, se han puesto en invisible. Cuidado que pueden saltar en cualquier momento. Pueden saltar, vale. Ahí estamos. Me han enganchado. Vamos para abajo. Para que no nos puedan tarjetear desde arriba. ¿Vale? Ahí está. Ponemos el sudario. Y vamos a pegarle. Vale, se ha vuelto en invisible. Para que no vea osa al guerrero, ¿eh? No sé dónde está. Ah, vale, está FK el guerrero. No me jodas. No me jodas que está FK. A ver, pues nada, vamos a pegarle nosotros con este aquí. Pues nada, si está FK yo no voy a ser... Eh, eh, ¿cómo que no está FK tú? No, pues nos pegamos con el guerrero. Y luego ya nos pegaremos con... Luego ya nos pegaremos con el Cid. Voy a intentar que no... A ver, el guerrero la verdad... ¿Se ha tirado el Rampage? Sí, efectivamente. Pues nos vamos de él. Vamos a tirar el Liche ya. Vamos a pegarnos. Vamos a ver quién pega más, si él o yo. Y es con la estabilidad y tal, pero como vamos a DPS puro, pues no nos importa mucho. Vale, este ya está muerto. Y ahora lo que vamos a hacer es intentar... Que no... Eh, ¿por qué no me tira el FEAR? Ah, vale, porque no tengo seleccionada a nadie. Ok, vale, perfecto. Claro, como yo no puedo tarjetear a nadie... Vale, el guerrero lo ha levantado. Pero bueno. Vamos a seguir metiendo la expresión. Vale, este está muerto. Ah, se había levantado con venganza. Vale, y el Cid... Ah, y también está muerto. Ok, pues nada. ¿Rematamos? ¿Me deja rematar? No, vale, pues ok. Siguiente ronda. Siguiente ronda, la verdad. Hemos tenido suerte con el embarcamiento. A ver, el Cid este lo hace bastante bien. Porque es tan invisible todo el rato. Y como no llevamos ninguna habilidad que sea para... Eh... Digamos... Eh... Visualizar al enemigo. Pues va bastante complicado. Pero, 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 pero... El guerrero si quiere hacerme uno para uno contra mí. Yo creo que estoy preparado para hacer uno contra uno contra el guerrero. Así que mientras no me hagan el focus los dos... Te gritan el... Ah, son de... Vale, se han vuelto invisible. Entonces lo que vamos a hacer es esperar. Aquí estamos. Pegamos aquí. Vale. Y vamos a pegar con el guerrero. Yo quiero centrarme en el guerrero. Yo quiero centrarme en el guerrero. Yo quiero centrarme en el guerrero. Vamos a quitarle las bendis. Ahora cuando podamos. Quitarle bendis. Vamos esto por aquí. Vamos a meterle aquí presión. Con el sudario. Mirad, mirad que bonito, que bonito, que bonito. Está con el escudo. Así que ahora es cuando vamos a seguir metiéndole presión. Vale. Y ahora en cuanto lo veamos un poquito más desgastado. Lo que vamos a hacer... Vale, se ha caído. Cuidado, no mueras, eh. No mueras. No mueras. No mueras, amigo. Vale. Vale, este está muerto. Y ahora lo que vamos a hacer es nada. Simplemente zonear para que mi compi pueda golpear. Y ya estaría. Tenemos que esperar para que no tenga ninguna posibilidad. Y ahora aquí directamente somos dos contra uno. Entonces podemos tirarnos el liche si mi compi muere. Vale, no lo va a poder rematar. Y este va a morir enseguida. Mira, que a las malas, que veo que nos puede levantar. Pues mira, le hacemos eso. Le levantamos al compi y se ha curado. Es lo malo. Y desde aquí, desde la altura, pues... Uy, he tirado aquí el interrumpir sin querer. A ver, básicamente este guerrero no puede hacer un dos contra uno en la vida. Principalmente porque no es lo suficientemente bueno. Lo digo porque parece que... Toma, sumo. Parece que se está quejando el compañero. No lo estoy viendo en el chat, pero el compañero se está enfadando porque dice que quiere hacer uno contra dos todo el rato. Pero bueno, que vamos. Tampoco lo veo... A ver, yo el otro día me hice un dos para uno en tres rondas seguidas porque mi compañero llevaba una build de Spiritus de Ranger. Y moría al instante. Me quedaba dos contra uno contra un guerrero y... ¿Qué era lo otro? Guerrero y Nigromante. Nigromante, sí, 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 sí. O no sé si era Nigromante y Firebrand. Vale, están en Invisible otra vez. Así que nos esperamos. Mi compi no sale. Compi, sal. Compi. Hola, compi. Compi. Hola, compi. Bueno, pues nada, vamos a pegarnos. A ver si vienen los dos a por mí. Vale, perfecto. Está ahí el compi. Aquí tenemos al guerrero. Pues lo matamos. Y ya está. Si no quiere... Mira, todas las condiciones que me está poniendo. Vamos a meter el dos a ver si... Ah, mira, mira, sí, sí. Oh, qué buena. Eso es muy bueno, el dos. El dos es muy bueno contra los Thieves. Porque... El dos es muy bueno contra los Thieves básicamente por eso. Por el motivo de que tú te tiras el dos de Sudario, lo seleccionas al Thief, y una vez que está seleccionado, pues puedes volver otra vez con él. Tenemos el Lich y vamos a terminar esto por la vía rápida. Vamos a tirarle aquí uno todo el rato. Lo que pasa es que, claro, es de su uso total. Así que si él no se quiere pelear, pues lo único que tenemos que hacer es esperar. Él no nos puede matar. No nos puede matar nunca en la vida. Nunca en la vida nos puede matar. Porque si mata uno de nosotros, el otro puede levantar perfectamente. Entonces, no... No tengo para el Sudario, no. Entonces... Puede que nos haga focus a uno de los dos. O que esté corriendo como un loco para que se termine el minuto 37. Si no, vale, me está pegando a mí. Pues nada. ¿Veis? Ahora hago así. Y lo tengo ahí. Y no ha saltado. En un principio se ha quedado en el mismo sitio. Así que lo que hago es, me vengo con el compi y estamos los dos juntos. No tenemos necesidad ahora mismo de jugárnosla para terminar una tercera ronda. Que él no quiere terminar ya porque considera que puede hacerse un dos para uno. Pues mira, chico. No quieres hacer nada. Me voy a curar. Me tiro esto. Te tiro el fear. Y ahora te comes el combo entero y ahí te voy a rematar con un chumbo, hombre. Obviamente, te voy a rematar con un chumbo. Te voy a rematar con un chumbo, amigo. Lo siento mucho, pero tú te lo has buscado. Chao. Vale, pues nada. Pues este ha sido el vídeo de hoy. Vídeo bastante sencillito en principio. He jugado dos partidas en primade. Las he perdido las dos. Y desde que estoy jugando las partidas en solitario, pues la verdad que sale bastante mejor que jugar en primade. En primade suele haber mucha lamerada. Pero bueno, de momento llevo cuatro victorias, dos derrotas, en dos contra dos. Ahora mismo estaríamos no sé con cuántos puntos. Pero vamos a intentar llegar al top 250 al menos para conseguir el logro. Y yo creo que es bastante factible si salen bien las partidas. Así que nada, gente. De verdad, espero que este vídeo os haya gustado. De verdad, de nuevo, perdón por esta liada que he hecho durante estos últimos meses con el canal de YouTube y todo eso. Va a volver toda a su normalidad. El canal va a ser exclusivo de Guild Wars 2. Y el día que deje de subir Guild Wars 2 este canal quedará directamente inhabilitado. Pero no intentaré traeros un contenido que no es el que habéis venido a buscar. Así que, sin más, me despido. Tendréis próximamente más vídeos. Todas las tardes, a las 7 de la tarde, estoy en Twitch. Y, de verdad, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a los que siempre estéis apoyando. Dejadle mucho apoyo a este vídeo, por favor, para que pueda seguir, para que vea que seguís queriendo más contenido de Guild Wars 2. Y sin más, me despido. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!